Esta es una producción de Radio María Panamá. Te invitamos a visitarnos en radiomaria.pa Radio María Panamá 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 ¿Qué tal, distinguidos radioescuchas, distinguidos hermanos? Estamos otra vez en este programa, Respuesta Católica Internacional. Estamos hoy con ustedes, Luis Roquel, que les saludamos atentamente. Desde Radio María Panamá, para toda la Radio María de América Latina. Luis, ¿cómo te encuentras? Muy contento, Roquel, de compartir otro segmento más de esta serie de Respuesta Católica. En compañía de nuestros hermanos de las Radio Marías de América que nos acompañan. De momento tenemos los nombres de los siguientes países. En donde nos han dicho que suben los programas o los bajan, depende de cómo lo veamos, ¿no? Lo descargan y después lo irradian. En Venezuela, por ejemplo, en República Dominicana, en México, en Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Paraguay y Nicaragua. Y hasta allá le enviamos un caluroso saludo a cada uno de ustedes, hermanos. Sí, hermanos, le damos un saludo a todos nuestros hermanos de la Radio María de América Latina, porque efectivamente estos son los países que no han reportado que el programa Respuesta Católica Internacional está llegando a sus radioescuchas. Sin embargo, no necesariamente son los únicos, porque puede ahora mismo Radio Marías, que todavía no han reportado que están usando los programas. Sí, si usted está en algún país donde está escuchando el programa y no está en la lista que acabamos de mencionar, por favor, nos hace saber para que en el próximo programa, pues, lo incluyamos o incluyamos también el país en donde esta Radio María está transmitiendo este programa. Muy bien, Luis, hoy tenemos un tema interesantísimo y que también algunos católicos definitivamente, en mi experiencia, preguntan con frecuencia, y es el tema del purgatorio. Y se debe a que efectivamente los católicos preguntan por dos razones, porque todos, de una u otra forma, tenemos parientes que han fallecido, personas queridas, conocidas, que ya fallecieron, y hemos tenido que pasar por el periodo de orar por estas personas, participar, celebrar la misa, la santa misa, pidiendo por estas personas. Y también, efectivamente, porque el otro motivo es porque hay personas que atacan a los católicos diciendo que el purgatorio no existe. Sí, es que la idea, o el concepto, o la doctrina del purgatorio, pues, a veces no se tiene clara, no se tiene clara. Vamos a ver, primeramente, qué es lo que es el purgatorio. En primer lugar, el purgatorio, según lo define el catecismo de la Iglesia Católica, es a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados, pero vamos a ver desde el principio. Dice el catecismo, los que mueren en la gracia y en la mitad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren, después de su muerte, una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. Esto lo dice el catecismo de la Iglesia Católica en los artículos 1030 al 1031. Interesante, Luis, porque algunas personas no conocen que el catecismo tiene una doctrina clara acerca del purgatorio, y comienzan a buscar aquí y allá por internet, qué sé yo, y no se centran. Por eso estamos citando el catecismo, porque el catecismo de la Iglesia Católica es un libro de referencia para nosotros los católicos. Y, Luis, si no lo tiene físicamente, como ahora se habla, también se puede tener virtualmente. Cualquier persona con una tablet o un celular que tenga el sistema operativo de Android simplemente busca en Google Play donde están las aplicaciones, y ahí busca catecismo de la Iglesia Católica y encuentra... Gratuito. Gratuito. Por lo menos encuentra tres versiones del catecismo de la Iglesia Católica y tiene para marcadores, tiene para separadores, para que usted pueda poner paña, tiene un buscador, o sea, tiene todas las herramientas que usted pueda imaginar para informar. Y ahora puede usted, si no lo tiene, descargarlo o si lo tiene físicamente, buscar el artículo 1030 y 1031 y leerlo con calma, que explica bastante bien lo que nosotros estamos hablando de el purgatorio. Sí, algunos textos bíblicos que nos pueden dar, digamos, algún marco, alguna referencia, por ejemplo, lo encontramos en Malaquías, en el capítulo 3, versículos del 2 al 3, dice Malaquías, ¿Quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién se sostendrá en pie cuando aparezca? Porque es como fuego de fundidor, como lejía de lavanderos. Se pondrá a fundir y a purificar la plata, purificará los comentarios de Leví, los acrisolará como oro y plata. Así podrá ofrecer al Señor una ovación en justicia. Aquí podemos comentar que el autor sagrado describe la purificación como una limpieza. Lo compara con aquella que se aplica al oro y la plata para que reluzcan. Solo entonces, dice el texto, podrá ofrecer al Señor un sacrificio aceptable a él. También Miqueas, por ejemplo, dice, no te adheres a mi costa, enemiga mía. Si caí, me levantaré. Si me siento en tinieblas, el Señor es mi luz. Debo soportar el enojo del Señor, aunque pequé contra él, porque pequé contra él. Hasta que juzgue mi causa y me haga justicia, me destacará la luz y veré su justicia. Miqueas 7, del 8 al 9. Comentario de este texto sería que se nos presenta también la purificación descrita como un enojo de Dios que debemos soportar, dado el pecado cometido. Una vez soportado el mismo y solo entonces Dios sacará al pecador a la luz y éste podrá ver su justicia. Esto es lo que los teólogos llaman visión beatífica. Aquí vemos claramente que estos textos nos hablan de un proceso de purificación. Y los dos coinciden en que Dios es completamente santo, puro, por decirlo de alguna manera, y que nadie puede coexistir ni convivir cerca de él si está en pecado, aunque sea venial o pecado pequeño. Entonces, este concepto de purificación nos indica con claridad que para poder estar cerca de Dios es necesario estar libre de pecado. Jesucristo también nos habló en su momento de que todos los limpios de corazón pueden verlo. Así que, hermanos, la palabra purgatorio significa básicamente limpieza o purificación. Algunas personas creen que el purgatorio es una segunda oportunidad que tenemos los seres humanos una vez muertos. Esto no es así, pues cuando la persona muere ocurre el juicio particular o inmediato, y se recibe la recompensa por lo bueno o el castigo por lo malo, quedando sellado su destino eterno, cielo o infierno. San Pablo lo dice así, Hebreo 9, 27. Y del mismo modo que el destino de los hombres es que muera una sola vez y luego ser juzgado. Sí, también algunos otros textos que podemos encontrar en la Biblia, Roquel, tenemos en Mateo capítulo 5, versículos 25 al 26. Este texto es interesantísimo. Es interesantísimo porque cuando alguna vez se le ha planteado este texto a alguna persona que no cree en el purgatorio, enseguida objeta lo que vamos a ver una vez que lea el texto. Dice, el texto está en Mateo 5, 25, 26. Dice, ponte enseguida a buenas con tu adversario, mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Entonces, estamos hablando porque Jesús expresa estas palabras en medio de un discurso en donde está hablando del reino de los cielos. Él está describiendo cómo es el reino de los cielos y explica que el reino de los cielos es, y pone el ejemplo o esta parábola, de que te pongas en buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino. Y esta cárcel a la cual se refiere, obviamente, que se refiere a una cárcel celestial. Pero hay otro texto, o aquí mismo otra palabra interesante, Roquel. Por ejemplo, dice, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Quien que debe dinero y lo mete en preso puede pagar hasta el último céntimo. Si está preso, no puede pagar. Y aquí dice que no saldrás de ahí hasta que pagues poco a poco. O sea, está diciendo hasta el último, va a ir pagando centavo a centavo. Es lo que se deduce del texto. Entonces, ahí vemos una alusión clara. San Francisco de Sales utilizaba este texto como evidencia clara. Y padres de la iglesia también lo empleaban para sustentar el purgatorio. Sí, efectivamente, Luis. Tal como tú explicas, las personas que de alguna manera mueren imperfectamente purificadas. Es decir, que no mueren en un pecado grave que merezca el infierno, pero tampoco son santos o no mueren libres de pecado. Estas personas pasan por el purgatorio antes de entrar al cielo, que es su destino final. Porque es una purificación imperfecta. ¿Pero qué es una purificación imperfecta? Bueno, para explicar esto, hermano, tenemos que entender que el pecado tiene dos componentes. Tiene el componente de la culpa y la pena. La culpa se refiere, obviamente, a lo que nosotros, el justo cativo que merecemos por haber cometido la maldad. Pero, sin embargo, si pedimos perdón a través del sacramento de la confesión, Dios nos perdona el pecado. Sin embargo, todo pecado tiene consecuencias malas. Como toda obra buena tiene consecuencias buenas, todo pecado tiene consecuencias malas. Esa consecuencia mala que tiene el pecado es lo que llamamos nosotros la pena. Esa pena va a ser librada, sí, de acuerdo al grado de arrepentimiento que nosotros tengamos cuando nos confesamos. Si hay un arrepentimiento muy débil o frío, entonces la persona queda con esa pena o ese reato del pecado que tiene que reparar, purificar. Y qué debe hacer. Entonces, las personas, si mueren con esa pena o mueren con pecados libres, no pueden entrar al cielo porque al cielo nada impuro puede entrar. Sí, y sobre todo también, Roquel, me gustó mucho la explicación que hizo del purgatorio, que está realmente tomada del catecismo, de un sacerdote que explicaba que para no complicarnos mucho, recordemos que Jesús dice que lo que leíamos, lo que tú citaste del apocalipsis, que nada impuro entrará allí. Y Jesús también nos dice, sean santos como mi Padre Celestial es santo. Entonces, claro, nosotros no podemos ser santos como Dios lo es en cuanto a Dios, pero es lo que nos está diciendo, si Dios que es Dios es santo como Dios, o sea, en plenitud, tú como ser humano, en tu capacidad, sé santo al máximo, al ciento por ciento. No como Dios, en el sentido de que como Dios no podemos, pero lo que nos dice, si Dios es ciento por ciento puro, santo, tú también puedes ser ciento por ciento santo en tu humanidad. Él es en su divinidad, nosotros en nuestra, y Jesús en su humanidad también. Bien, entonces lo que él decía, el purgatorio no es más que un estado para santificarnos. No busquemos más vueltas, es una santificación. ¿Y en qué consiste la santificación? Lo que, cuando uno a veces, que ha llegado a un recorrido en la vida, y uno ha tenido una vida en donde se convierte en un punto, hay personas que nacen, desde que nacen van en una dirección, ¿no? Pero hay otras que no, que tenemos zigzags, por razones de lo que sea, y cuando uno rectifica porque, con la existencia de la gracia de Dios, y se convierte otra vez, porque es que se dejó el camino y se vuelve a entrar, y se confiesa y se arrepiente, con el pasar del tiempo, y tú miras para atrás, ¿cómo pude haber hecho esas cosas? Bueno, ese es el tipo de santidad a la cual se refiere, que se da en él. ¿Cómo fue que yo no entendí esto? Y tiene, hasta que lo entiendas bien, y lo vivas bien, y lo comprendas en su plenitud, ese proceso causa cierto sufrimiento, un sufrimiento de santificación, lo explica, a mi juicio, muy bien este sacerdote, como le puede ocurrir a cualquiera de nosotros, que nos ponemos a pensar, ¿cómo hice yo semejante cosa? ¿Cómo pudo ser? Pero bueno, ya no, San Agustín decía lo mismo, ¿no? ¿Cómo pude yo cometer ese proceso? Y a veces lo vivimos en la tierra, ese purgatorio, esa santificación. Así que me gustó mucho la explicación de ese sacerdote, y esa santificación incluye la purificación, es eso mismo. Que yo no entraré hasta que no esté santificado en plenitud en mi humanidad. Entonces yo quiero ver a Dios cara a cara, podré verlo cara a cara. Por supuesto, Luis, porque como tú muy bien dices, la Escritura es muy clara y enfática cuando nos enseña que el cielo no puede entrar a nada impuro. Por ejemplo, tú mencionaste Apocalipsis 21-27, que nada profano entrará en ella, ni lo que cometen abominaciones, ni mentiras. También Hebreos 12-14 dice, Procuren la paz, paz con todo, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así que efectivamente sabemos que para poder entrar al cielo, se necesita la santidad y la pureza. También sabemos que hay personas que mueren no en plenitud de santidad, pero tampoco merecen el infierno, porque no murieron en un pecado grave. Entonces estas personas van al cielo, pero pasan por un proceso de purificación que Luis muy bien explica, de santificación para poder entrar al lugar donde está Dios que es todo santo. Así que básicamente eso es lo que la iglesia explica en el catecismo que leímos al inicio, y que Luis explica también muy bien con Mateo 5-25, cuando hablaba de que hay una cárcel donde la gente paga hasta pagar el último centavo, como presentando la purificación del pecado como el pago de una deuda. Así que ahí vemos con claridad, hermanos, el concepto que estamos hablando del purgatorio. Luis, yo tendría que hacerte una pregunta, que no sé si te han hecho, pero yo he escuchado con frecuencia, algunos lo que quieren desacreditar el purgatorio, porque dicen que eso es algo inventado, porque la palabra purgatorio no está en la Biblia, o no aparece en la Biblia. Sí, es interesante, esa manera de enfocar las cosas en base a la palabra, en efecto la palabra purgatorio no está en la Biblia, pero tampoco está la palabra Biblia en la Biblia, la palabra Biblia no está en la Biblia. Entonces, entramos ahí en una pequeña, pues, incoherencia, si yo quiero que algo de la Biblia debe estar en la palabra Biblia, también creemos en la encarnación, y la palabra encarnación como tal no existe en la Biblia, o la Trinidad. Entonces, hay cosas que nosotros, el concepto es lo importante, el concepto es lo que tenemos que tener claro, el concepto sí está en la Biblia, y Jesús se vale de relatos para que podamos comprender. Hermanos, porque si nosotros creemos que nosotros cometemos un pecado cualquiera, porque hay diferentes clases de pecado, el pecado venial y el pecado mortal. Entonces, algunas personas tampoco creen que haya pecados veniales. Pero el texto que encontramos, por ejemplo, en Mateo 5, 22, dice, Yo les digo, todo el que se llene de ira contra su hermano será reo de juicio, y el que insulte a su hermano será reo ante el Sanedrín, y el que lo maldiga será reo del fuego del infierno. Miren ustedes, si una persona se llena de ira, esa ira, en este caso, pecado venial contra su hermano será reo de juicio. Pero si además lo insulta, es un pecado venial, pero más grave. Todavía sigue siendo pecado venial. Y el que lo maldiga, se hace merecedor del infierno. Ese es un pecado mortal. Entonces, vemos que hay diferentes niveles de pecados. Por lo tanto, tengamos eso presente, hermanos, que el purgatorio no es una segunda oportunidad, simplemente que la persona no murió en pecado mortal para propósitos de condenación, y entonces tiene que pasar por esa purificación. Aunque la palabra purgatorio, como preguntaba Roquel, y yo le acabo de comentar, no está en la Biblia el concepto, sí lo está. Sí, y efectivamente, y estos textos que estamos mostrando, nos enseñan efectivamente que a Jesucristo nos habló, en sus parábolas, de que efectivamente no eran las cosas cajantes, que bueno, o cielo o infierno, sino que había también, sabía Jesús que había situaciones en las que la persona pasaba por un periodo de purificación para poder liberarse del pecado que había cometido. Hay una parábola que no vamos a leer, pero vamos a comentar que es Mateo 18, del 23 al 34, repito, Mateo 18, del 23 al 34, y la voy a narrar brevemente. Ustedes deben recordar la parábola donde Jesús habla de que había una persona que le debía mucho dinero a un rey. Le pide al rey que lo perdone y el rey lo perdona. Después en el camino se encuentra con un hermano de él, el prójimo, que le debe una cantidad pequeña y no es capaz de perdonarle. Y lo envía a la cárcel. Cuando el rey se entera de que no tuvo misericordia ese siervo que él le perdonó millones, lo llamó de nuevamente y le dijo, siervo malo, ¿cómo no pudiste tener misericordia de tu hermano? Si yo te perdoné tanto, no le pudiste perdonar tampoco. Pero sin embargo, lo curioso es que, hermano, el rey no mandó a esta persona al infierno, sino que siguiendo la parábola que dice Jesús, dice que, dice, siervo malo, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. No debías tú también compadecerte a tu compañero del mismo modo que yo me compadecí a ti y encolonizado su Señor le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Entonces ahí vemos claramente que eso, y hermanos, sépanlo, que tenemos que tener claro, Jesucristo no hace comentarios al azar ni comentarios de más. Ese comentario que él hace no es para explicar leyes o explicar una lógica económica que sería la propia, sino que él está aplicando a esta escena la realidad del reino de los cielos y cómo funciona. Y está diciendo que en un momento el rey, que es Dios, que actúa como justo juez, que puede perdonar muchos pecados, pero que no puede pasar por alto que nosotros no seamos capaces de perdonar al hermano, pero fíjate, no lo manda al infierno y le dice, ahora, por no ser capaz de perdonar, te vaya y hasta que no pagues la última vez, entonces serás libre. Bueno, Roquel, creo que tenemos que hacer una pequeña pausa, ¿qué te parece si la hacemos? Y volvemos de inmediato. ¿Cómo no? Hacemos una pausa musical para que se tome un descanso y después volvemos. Soy de un pueblo de gente creyente, de razas, acentos y costumbres diferentes, pero nos une una firme convicción, el amor a Dios que nos ha dado salvación. Y bajo el sol seguimos adelante tras miles de años de lucha incesante. La meta es el cielo llevando el Evangelio, si me preguntan ¿De dónde vengo? Esta es mi identidad, soy católico, todo tiempo y lugar, soy católico. Esta es mi identidad, en todo tiempo y lugar, soy católico. Es el amor lo que nos caracteriza, el Espíritu Santo nos guía cada día, su presencia nos da nuevas fuerzas renovando el esplendor de toda su iglesia y la sustenta le hace prevalecer llevando a cada instante su gracia, su poder radiante mantiene su misión llevar a Cristo y su mensaje a toda nación. Y bajo el sol seguimos adelante tras miles de años de lucha incesante. La meta es el cielo llevando el Evangelio, si me preguntan ¿De dónde vengo? Esta es mi identidad, soy católico, todo tiempo y lugar, soy católico. Esta es mi identidad, de todo tiempo y lugar, soy católico. Yo amo la Eucaristía y a nuestra Madre María, somos iglesia que camina anunciando la verdad. Yo amo la Eucaristía y a nuestra Madre María, somos iglesia que camina anunciando la verdad. Y nuestro Dios sobre todas las cosas es el primero en nuestras vidas, por él nuestra alma se enciende con ansias de eternidad. Y nuestro Dios sobre todas las cosas es el primero en nuestras vidas, nos llena de abundantes gracias para vivir en santidad. Esta es mi identidad, soy católico, todo tiempo y lugar, soy católico. Esta es mi identidad, de todo tiempo y lugar, soy católico. y aquí, todos estos días, Muy bien hermanos, estamos de vuelta en este programa Respuesta Católica Internacional y estamos con el tema de el purgatorio y acabamos de, para que nos acabes de tonizar estuvimos hablando de que las personas, que el purgatorio no es una segunda oportunidad para salvarnos sino que es un medio de la misericordia de Dios que ha permitido para las personas que mueren en un pecado venial o que mueren con algunas penas debido al pecado y que necesita purificarse porque solo al cielo puede entrar lo todo santo y entonces Dios da este medio que la iglesia enseña en los artículos 1030 y 1031 del Catecismo fundamentalmente estamos desarrollando el tema y analizando los textos bíblicos que nos regala la iglesia y que nos habla de la realidad del purgatorio Sí, estábamos comentando sobre el pecado que conduce a la muerte y el que no conduce a la muerte diciendo que el que conduce a la muerte es un pecado mortal por ejemplo, en primera de Juan 5.16 dice si alguno ve que su hermano comete un pecado que no lleva a la muerte que pida y le dará la vida esto para quienes cometen un pecado que no lleva a la muerte pues hay un pecado que lleva a la muerte y de este no hablo al decir que se reye y aquí hay un doble enseñanza Roquel también fue algo que nos regaló un sacerdote te acuerdas que nos encontramos con él en una casa de amigos y le abordamos este tema este texto y bueno, este texto habla clarito del pecado venial y el pecado mortal pero hay una enseñanza medio que escondida en el pasaje porque ahí dice que hay un pecado que lleva a la muerte de este no hablo al decir que se ruegue entonces uno se puede pensar pero como, si una persona está en pecado mortal claro que yo sé que está en pecado mortal pero yo debo rogar por esa persona para que se convierta para que salga de ese pecado mortal pero el texto me está diciendo que si está en pecado mortal que no ruegue por él entonces hay algo que tenemos que descifrar en ese pasaje el Padre nos iluminó y nos explicó que cuando él dice que no se ruegue se refiere a que ese texto está hablando de los muertos no está hablando de los vivos si una persona viva obviamente aunque esté en pecado mortal hay que rogar por ella pero si la persona ya está muerta o sea que está en el infierno y murió en pecado mortal dice por ella no se ruegue o sea que nuestras oraciones no le valen ya no le sirven porque está condenada pero quiere decir que hay un pecado que no lleva a la muerte y por eso dice que se ruegue quiere decir que la persona que murió pero no murió en pecado mortal o recemos por ella está en el purgatorio ahora como no sabemos quién está en un lado y quién está en el otro entonces rezamos por todos y porque el que sabe dónde está cada quien es Dios solamente bueno hermano y podríamos decir aclarando un poco que pecado venial son aquellos que se cometen en materia leve los pecados mortales son aquellos que se cometen en asuntos graves y condenan al infierno ejemplo de pecados mortales es que no saben entonces vamos a citar 1 Corintios 6 del 9 a 10 que es interesante miren la lista que tenemos aquí dice es que no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios no se engañen ni fornicarios idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los sodomitas ni los ladrones ni los avaros ni los borrachos ni los incuriosos ni los rapaces heredarán el reino de Dios 1 Corintios 6 del 9 al 10 los pecados mortales deben ser confesados a la mayor brevedad pues envuelven un gravísimo peligro de condenación eterna o el infierno entonces es importante acudir al sacramento de la confesión cuanto antes si sospechamos siquiera si sospechamos oye de estar en pecado mortal hay que ir corriendo sacramento de la confesión a confesarlo sí a confesarlo tenemos la maravilla el maravilloso regalo de la confesión ahí pues evitamos estar en pecado mortal o si estamos en duda no importa vayamos como dice Roquel y confesemos esto tenemos muchos textos Roquel que creo que el tema pues para el tiempo no nos va a alcanzar si lo cubrimos todo bueno mira Luis es interesante pero hay un texto en particular que yo sí creo que que yo me preguntaría porque fíjate una de las cosas que muchas personas nos dicen de eso está rezando por los muertos que 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 si eso es me preguntaron una vez y eso donde está en la vila Luis hay algún texto que nos hable de que se ora por por los difuntos fíjate que incluso me llegaron a decir que eso es espiritismo el que lo que eso que andan rezando por los muertos es espiritismo porque esos son los que andan rezando por los muertos si hay un texto por ejemplo en la segunda de Macabeos segundo libro de Macabeos capítulo 12 versículo 46 en donde dice que se trata de que los macabeos tenían era el ejército de de Israel eran una técnica de guerra de guerrillas y entonces pues tuvieron una batalla con el enemigo y los soldados algunos muertos habían muerto cometiendo el pecado de de tener ídolos tomar ídolos de los de los vencidos de los rivales vencidos y guardándolos entre sus ropas lo cual era pecado lo que el cual era un pecado y por lo tanto murieron en pecado un pecado muy muy serio muy serio entonces este en segunda de Macabeos 12 46 dice que judas mandó a hacer un sacrificio expiatorio si mandó a hacer un sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados de su pecado si hubiera sido pecado mortal no lo hubiera valido de nada pero si murieron un pecado venía obviamente los liberó del pecado y por eso nosotros mandamos a decir misas por nuestros muertos y cesamos también por nuestros muertos siguiendo este principio ahora alguien decía que para que iba a ser un sacrificio si habían muerto cometiendo un pecado mortal cual era el pecado mortal la idolatría porque habían tenido ídolos pero no sabemos el nivel de porque para cometer un pecado mortal la persona tiene que saber que está cometiendo está en materia materia prohibida de los 10 mandamientos y luego saber que lo que está cometiendo es pecado mortal mortal y luego deliberadamente hacerlo puede que la persona en el momento del fragor de la batalla no sabemos que raciocinio pudo hacer apoderarse de aquello que lo consideró valioso pero con un nivel de ignorancia quizás por lo tanto el sacrificio es viable y dejémosle a Dios si la persona pues en su momento de la muerte pudo ser que no estaba realmente cometiendo un pecado mortal porque su voluntad no estaba toda empeñada en lo que estaba haciendo así que interesante saber esta parte también hay otros textos no sé Roquel cómo podríamos desarrollar porque el texto los textos que tenemos nos van a llevar creo que casi que todo bueno mira Luis aquí tenemos otro texto que creo que es fundamental que podríamos decir que es 1 Corintios 3 del 10 B y 15 anoten ese texto por favor 1 Corintios 3 del 10 B y 15 en este texto San Pablo nos describe lo que ocurre cuando una persona muere y se presenta ante Jesús para el juicio particular dice San Pablo que habrá quienes pasarán por un juicio el juicio particular y obtendrán la recompensa porque realizaron obras agradables a Dios simbolizada en oro plata piedra preciosa y resistirán la prueba del fuego estos cristianos no pasarán por la purificación irán directo al cielo habrá otro grupo cuyas obras sin embargo no fueron tan elevadas simbolizadas en madera enopaja como la del primero y quedarán abrazados aunque se salvarán pero como quien escapa del fuego esto es exactamente lo que enseña la iglesia sobre el purgatorio algunos han pasado la mano alguna vez por una candela quedando en medio chamucada la piel como lo sintió vamos a ver el texto Luis si me ayuda leyendo el texto por favor mire cada cual como construye pues nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto Jesucristo y si uno construye sobre este cimiento con oro plata piedras preciosas madera heno paja la obra de cada cual quedará descubierto la manifestará el día que aparecerá con fuego y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista recibirá la recompensa mas aquel cuya obra quede abrazada sufrirá el castigo él no obstante quedará salvo pero como quien escapa del fuego interesante dos aspectos aquí que se destacan Luis sobre todo desde el último versículo y es que dice que la obra va a quedar abrazada y va a sufrir un castigo primero pero no es el castigo el infierno porque dice claramente que quedará salvo entonces hay una especie de purificación castigo donde la obra va a ser abrazada pero va a ser salvado pero como quien como quien pasa por el fuego entonces aquí el fuego se representa el fuego purificador de Dios que limpia todo lo que pasa o deja al descubierto la calidad efectiva de la vida de la persona porque aquí lo que estamos hablando es una analogía donde compara una construcción cuyo Cristo es el fundamento y que la persona construye su vida sobre ese fundamento de Cristo pero no con la calidad unos iguales a los otros Roquel y si alguno de los oyentes nuestros en este instante desea saber la fuente que estamos utilizando aparte que estamos utilizando la Biblia por supuesto y el magisterio de la iglesia ya vimos el catecismo lo hemos citado pero quisiera como encontrar todos estos programas que estamos desarrollando en un solo lugar para poder ellos estudiarlo de donde estamos nosotros sacando la fuente para estos programas bueno Luis hay un libro que tiene todos estos temas muy bien desarrollados más ampliamente que nosotros desarrollamos ahora que se llama libro temas candentes de la iglesia católica y se llama de esta manera porque es fundamentalmente los temas que son más cuestionados por las personas católicas o no sobre nuestra fe porque hay confusión porque no se entiende de la manera más correcta entonces lo hemos agrupado y aquí hay 33 temas que de entre ellos incluye este tema del purgatorio pero también hay otros temas que ya hemos abordado en este programa como cuál es la iglesia que Cristo fundó los escándalos de la iglesia la sucesión apostólica si San Pedro fue el primer papa es una verdadera colección de temas sustentados sólidamente en la biblia el magisterio de la iglesia el catecismo de la iglesia católica y otras fuentes para explicar y conocer mejor nuestra fe sí porque puede ocurrir que usted que está escuchando nos diga pero a mí nadie me va a cambiar de la iglesia católica yo estoy seguro claro de que esta es la iglesia que Cristo fundó por lo tanto yo no tengo inconveniente yo no tengo por qué preocuparme pero usted no sabe si tiene un hijo o una hija o a su esposa le habla alguien la confunde y le hacen preguntas su hijo le pregunta sobre el purgatorio y usted le da argumentos pero el hijo quiere solidez argumentos bíblicos entonces este libro es un maravilloso material para profundizar en nuestra fe católica es sin decirnos ni creernos que sabemos más simplemente conocemos mejor nuestra fe católica sabemos que las enseñanzas católicas están bien fundamentadas en la biblia ahora saludamos a estos países lo que es el que nos escuchan ¿te parece? tenemos a Venezuela tenemos a México Nicaragua República Dominicana ya he mencionado cuatro te lo sabes casi Luis te lo sabes casi todo de memoria tenemos básicamente hermanos que hemos reportado ocho países que donde le mandamos saludos que están escuchando este programa Radio María Venezuela República Dominicana México Costa Rica Salvador Ecuador Paraguay y Nicaragua todo esto Radio Escucha Radio María en estos países le mandamos saludos de CACA Radio María Panamá si curiosamente siguiendo ya el desarrollo porque el tiempo va avanzando Luis antes que siga el desarrollo quería también invitarle que también podemos tener contacto con nosotros a través de hay un grupo en Facebook que se llama Academia de Formación Católica un grupo de personas católicas porque está dedicado exclusivamente a los católicos que quieran conocer su fe y quieran aprender un poco más de estos temas entonces simplemente solicita participar porque no hacemos inclusión sino que las personas que están ahí están porque quieren aprender y ahí podrá definitivamente intercambiar con nosotros y aprender más de su fe si hay un texto interesantísimo sobre el purgatorio también en el antiguo testamento que bueno ya con este texto del lado mío creo que ya no le doy más textos porque porque es una lista enorme de textos que tenemos en el libro y no nos alcanzaría el tiempo pero en primera de Samuel 31 de los 11 al 13 mira Roquel este texto interesante dice cuando los habitantes de Yahvéz de Galat se enteraron de lo que habían hecho los filisteos con Saúl o sea que lo habían matado se levantaron todos los valientes caminaron toda la noche y quitaron el cadáver de Saúl y los de sus hijos de la muralla de Bet-Seán los llevaron a Yahvéz y los quemaron allí mira la cremación en el antiguo testamento interesante si o sea que la iglesia cuando lo permite la cremación no está violando nada bíblico al contrario aquí hay un fundamento tomaron sus huesos y los enterraron bajo el tamarindo de Yahvéz dice y ayunaron durante siete días porque ayunarían durante siete días si ya estaba muerto ¿verdad? hicieron una obra de una obra para pedirle a Dios misericordia por estas almas que fallecieron Luis yo quisiera antes porque como dices tú hay varios textos efectivamente no podemos darlos todos pero hay un par de preguntas que yo creo que si los radioescuchas pueden tener y que definitivamente nos podemos estar haciendo ¿se puede purificar a una persona en la tierra? por supuesto por supuesto todas esas cosas que nosotros en la tierra dejamos inconclusas en cuanto a a purificar tenemos que purificarla en el purgatorio pero por ejemplo Roquel poniendo un ejemplo concreto ustedes que nos están siguiendo allá yo voy a poner un ejemplo concreto con Roquel Roquel si yo te ofendo a ti y te causo una ofensa que te hace que te duele de algún modo yo tengo que pedirte disculpas o perdón para resarcir por lo menos moralmente ante ti y que tú me perdones es más te pido perdón si te he ofendido alguna vez hermano yo te perdono yo también te pido disculpas si te he ofendido hermano bueno yo también eso macha y se cancelan se cancelan ven pero acá entre nosotros que somos hermanos tampoco es fácil a veces cuesta también entre hermanos ¿verdad que sí? yo le pedí perdón a un hermano en la televisión al aire otro hermano que tú conoces sí porque uno causa Jesús dice cuando un hermano tiene algo contra ti ve y reconciliarte con él o sea si tú tienes algo contra mí yo lo sé yo tengo que ir a reconciliarme contigo pero yo si no lo sé no puedo buscarte porque no puedo saberlo pero si lo sé debo ir a reconciliarte ese tipo de cosas mínimas mira pongo un ejemplo sencillito que cuesta mucho con la esposa con los hijos reconcíliense unos con otros dice también San Pablo esa reconciliación de ir arreglando si lo que hayamos cometido primero nos confesamos y vamos purificando soportando también los defectos de otro hermano como nosotros por ejemplo yo muchas veces mi carácter a veces es ser muy jovial hacer muchas bromas y a veces la broma no causa buen efecto en todos entonces tener cuidado de no herir a otro hermano con mi forma de ser yo digo cosas sencillitas Roque tú conoces algún caso más complicado no la gente confesarse con frecuencia comulgar con frecuencia ayunar orar se reza el santo rosario todos esos son medios de purificación ofrecer los sufrimientos que uno no pueda tener el tranque por ejemplo aquí en Panamá hay muchas aglomeraciones de autos congestionamiento congestionamiento y uno le puede decir mira señor esto es frustrante pero te ofrezco esa frustración por las intenciones de la virgen o por mis pecados o por la conversión de los pecadores todo eso Luis la otra pregunta sería si el purgatorio fue un invento del siglo VI por el Papa Gregorio el Grande si eso también es algo que algunas personas dicen que el purgatorio es un invento sin embargo esto no encuentra sustento porque hay testimonios de los padres de la iglesia desde los primeros siglos por ejemplo San Clemente de Alejandría en el año 150 al 215 ya hablaba del purgatorio también podemos decir que en el año 185 al 232 vivió un señor que se llamó Orígenes y también habla del purgatorio refiriéndose a la primera carta de los Corintios capítulo 3 del 12 al 13 y San Juan Crisóstomo en el año 386 entonces esta afirmación no encuentra asidero porque Santa Mónica por ejemplo también creía en el purgatorio y en las catacumbas se encuentran escritos en las paredes de los que durante los tres primeros siglos los cristianos perseguidos plasmaban oraciones por los muertos todo esto desde los mismos orígenes del cristianismo por lo tanto esa cuando la iglesia define un dogma no es porque a partir de este momento se empieza a creer sino que la iglesia lo ha creído durante sus orígenes hasta que llega un momento en que es necesario por las circunstancias especiales de la época definir el dogma para clarificación de los creyentes como pasó con el dogma Roquel de la Inmaculada Concepción de la Virgen María que fue en el siglo XIX pero eso fue creído de los orígenes aunque había dudas de algunos pero la iglesia lo definió precisamente porque ya tenía la madurez el entendimiento para poder definir majestuosamente ese dogma así que no hay tal cosa como que fue un invento y las personas que dicen esto normalmente yo creo que no lo dicen de mala fe sino que lo dicen por desconocimiento nos toca a los católicos explicarles esto que acabamos de decir sin pelear con nadie explicarles que no no es un invento eso lo que la iglesia lo creía y le podemos mostrar testimonios de los primeros padres en donde afirman que creían en el purgatorio hay otro texto Luis y es que nos dice que en el siguiente que Jesús le concedió el cielo a un pecador te acuerdas del ladrón arrepentido que en Lucas 23 42 y le decía Jesús acuerdas de mi cuando llegues a tu reino y le respondió en verdad te digo hoy estarás conmigo en el paraíso si entonces la persona puede decir mira ya está en el paraíso no paso por ningún purgatorio y la respuesta es muy sencilla si se purifica la tierra si purificamos nuestros pecados aquí en la tierra podemos pasar derechito al cielo Roquel que maravilla que Dios nos conceda eso verdad pasar derechito al cielo en este caso el buen ladrón pues Dios le concedió la purificación plena le aceptó la purificación plena aquí en la tierra además el que se lo estaba diciendo era el dueño de todas las cosas que es Jesucristo él puede decir te acepto tu confesión como una purificación más lo que estás pagando aquí y ven conmigo al paraíso es que Luis él lo declaró lo que pasa es que el texto aquí no lo dice pero cuando él le llama la atención al otro ladrón que estaba al lado de Jesús le dice no tienes temor de Dios no sabes que que nosotros estamos pagando justamente o sea estamos pagando pero este hombre no ha hecho nada entonces él estaba ahí reconociendo que lo que él estaba padeciendo era por sus pecados y eso se lo ofreció a Jesús y después que dice eso le dice a Jesús acuérdate de mí acuérdate de mí así que fueron dos situaciones diferentes no solo la oración sino el ofrecimiento así que entonces resumiendo eso pues si se puede ir directamente al purgatorio muy bien hermanos entonces ya podemos concluir el programa diciendo que el purgatorio es un estado en el que las almas se hacen perfectas antes de entrar a la presencia de Dios sufren y están alegres sufren por la purificación que experimenta y están felices porque saben que verán a Dios nuestra oración le es muy provechosa por lo tanto ofrezcamos a Dios eucaristías y sufragio para que vayan rápido al cielo una vez allí nos lo agradecerán abundantemente intercediendo por nosotros ante Dios hemos estado con ustedes hoy Roquel y Luis y nos despedimos recordándole el programa con frecuencia que lo van a poder seguir escuchando en sus países Respuesta Católica Internacional hasta pronto Nueviendo Кор natural tiemp 그렇죠 én ruzu prot力 intercámica n ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!